en la comunidad educativa. Vamos a hablar ahora con los vecinos de la zona Roberto de Lepetit porque ellos se quejan. ¿Dónde estás específicamente y cuál es la queja de los vecinos, Jorge? Adelante. Muchas gracias, Mercedes. Estamos sobre esta calle que anteriormente se denominaba Pai Pérez, pero en la actualidad se llama 25 de junio y 34 proyectadas, barrio Roberto de Lepetit, donde los vecinos dicen estar cansados de la inseguridad y también de la presencia de personas adictas a las drogas que obviamente mantienen en su sobra a toda la población de esta zona. Repito, calle 25 de junio y 34 proyectadas. Vamos a hablar aquí con una de las vecinas. Doña, su nombre, por favor. Mi nombre es Laura Martínez. Laura, con relación a la situación de esta inseguridad, también el tema del conflicto entre los propios adictos, ¿qué nos puede decir? Y bueno, es un conflicto que vivimos día a día, mañana, tarde y noche. Le tenemos a unos vecinos luego, son vecinos nuestros, los mismos que están haciendo tumultos, creando desazón entre todos nosotros, porque ellos no tienen hora. No tienen hora, no eligen familiares, vecinos, a los propios familiares le hacen cosas, no perdonan nada desde manguera, plantera, sillas, ventiladores, roban lo que encuentran, sacan lo que encuentran. Y estamos cansados de eso, porque uno no puede estar seguro ni en el frente de su casa, porque ellos pasan, que comenten acá los vecinos, que hablen también ellos de acuerdo a sus experiencias, porque todos pasamos por esto, todos. No hay uno acá que puede decir, a mí no me hizo nada. Y son vecinos de la zona, me decías, son varias las personas que integran ese grupo. Son vecinos de la zona, gente identificada por la policía misma, se les tiene bien definidos quiénes son, dónde están, pero increíblemente no se puede hacer nada. Se les detiene por un rato y luego se les suelta. Fueron detenidos varias veces. Sí, varias veces, porque te digo, esto no es cosa de ayer ni de anteayer, esto es cosa de todos los días. Y estamos hartos de que no se pueda hacer más con ellos. Bueno, señor, ¿qué es lo que se llevan a estas personas? Lo que yo quería decir es que la Policía Nacional, de una vez por todas, justifique el sueldo que se le paga, ¿verdad? En el país, así, la ciudadanía, a través del IVA y todas esas cosas. Ellos ganan bien, viven bien, ¿eh? Y se visten bien, tienen buen sueldo, todo con aire acondicionado, se moviliza en su vehículo. Y la gente espera que ellos trabajen, ¿eh? Eso se desespera, que de una vez por todas, que la seguridad no sea una teoría, qué sé yo, una falsa teoría, nada más que una realidad, por sobre todo. Y claro, que no sea letra muerta en la Constitución. Eso es lo que la gente espera. Y que los gobiernos que se suceden no cumplen, no cumplen. ¿Qué va pasando? Nunca hizo nada acerca de eso. No cumplió. La inseguridad es una constante aquí por las otras. En todo lado, no solamente, en todo lado, en todos los barrios. Pero acá específicamente, ¿ustedes son víctimas constantes de estos sujetos? Sí, 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 sí. ¿Qué, por ejemplo, se lleva en este caso? Bueno, de cazar no lleva nada porque tenemos la muralla alta y hay un perrito. Seguida se alarma, entonces... Pero yo me imagino que vienen con miedo también que en cualquier momento le llegan. Puede ser, puede ser. Pero si es que entra, a lo mejor se va debajo de la tierra, los ladrones me voy yo debajo de la tierra, o me quedo en la cárcel. Porque sí, algo, algo peor le voy a hacer por ellos. No importa, no importa la gente. Yo quería decir nomás que, qué sé yo, demasiadas cosas los gobiernos que eso suceden, prometen, pasa el tiempo, no lo hacen. ¿Verdad? Lo hacen para ellos mismos. Eso siempre el país reclama. Para ellos, sí. Nos piensa y, este, qué sé yo. Y a ver, con más señoras aquí, doña, ¿usted también ya fue víctima de estos sujetos? ¿Usted no puede ser de acuerdo? ¿Cómo? ¿Ya fue víctima una vez de estos hechos? Gracias a Dios, no. Pero acá a los adictos, o sea, que a los que roban y los que son bandidos, vamos a decirle, los derechos humanos le defienden demasiado. ¿Y nosotros en dónde estamos? Si es que nosotros le hacemos algo, nosotros pagamos tres las consecuencias. Y ellos andan libres, tranquilamente libres, hacen lo que quieren. Ese es el problema de acá. Y constantemente demasiado ya. Ahora no se ve ni uno. Pero el mañana, tarde y noche, impresionante. Durante el día y todo. Durante el día y todo. Ellos no respetan nada, no le tienen miedo a nadie. Son personas jóvenes. Joven, son muy jóvenes. Que debería salir de esa adicción. Pero tiene que haber una ayuda, no sé cómo. Porque 22 días se le lleva, sale y hace la misma cosa. Se le lleva a la cárcel, sale y hace la misma cosa. Se le lleva a la cárcel y nosotros tenemos que darle de comer a ellos. Es como si fuera que nada. Tiene que haber algo para que cambie totalmente. Y otra cosa también, lo que quería aportar también. Esta cloaca que está viniendo. Esa es insalubrida. Es otro problema. Es constantemente. Muchos de los problemas aquí en esta zona. Sí, demasiado muchos problemas. Seguridad, adictos y cloaca al aire libre. Así mismo es, así mismo es. Hace falta también que venga la gente de la municipalidad. Que vean vos, mirá vos. Esas son cloacas que están viniendo. Y hay criaturas. Hay muchas criaturas en la cuadra. Es muy insalubre esta situación. Así que hablamos de varios puntos, compañeros. Hablamos de inseguridad. Hablamos de la adicción a las drogas por parte de jóvenes aquí que son vecinos, incluso aquí de la zona del barrio Roberto L. Petit. Zona de 25, calle 25 de junio. Y 34 proyectadas donde piden mayor presencia policial, por lo menos mayor seguridad. Y también a la SAP que por favor vengan a ver este reclamo de cloaca que está perdiendo ya hace varios días. Bueno, con copia de la SAP entonces, entre aguas hervidas están allí los niños y los adultos cruzando en la zona del barrio Roberto L. Petit. Gracias, Jorge.